Mi novio favorito ahora y el cantante era mi novio favorito cuando tenía 12 años o algo así, 13. Pues os voy a grabar un vídeo de cómo es un fin de semana en Múnich, así que empezamos hoy viernes en el Olympia Park, que es un parque fantástico aquí en Múnich, es como el parque del Retiro en España, verde con un lago es precioso. Pero precioso, precioso no es. Es muy bonito el parque. Más bonito otros parques en Múnich. Defiende tu tierra, Julio, defiende tu tierra. Aquí no está bonito. Bueno, sí que lo es. Entonces os vamos a enseñar un poco qué hacemos en Múnich o qué se puede hacer en Múnich. Así que es posible que YouTube te recomiende este vídeo porque buscas qué hacer en Múnich o es posible que te recomiende este vídeo porque has visto vídeos míos del pasado. Así que bienvenido y hoy pues eso, empezamos con un picnic y en un cine a la ley libre. Hoy es 13 de mayo, temperatura más o menos gallega. Así que bien, y nos hemos hecho un picnic para ver una película. ¿Cuál era, Julia? La que pone ahí justo detrás tuya, Gucci. Casa de Gucci. Gucci. Y nos hemos hecho, bueno, ha hecho Julia un couscous de... ¿de qué? No me acuerdo. De pepino, de nueces... Pues no quiero decir los detalles, que es una receta familiar. Secreta. Bueno, hoy es viernes por la tarde, os contaremos qué hacemos hoy, qué hacemos mañana y qué hacemos el domingo. Quizás podréis, podéis pillar algún consejo, alguna idea por si venís a visitar Múnich o simplemente si queréis conocer, pues, la zona de aquí. Vale. Así que... Chao, chao. Arranca película. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy, hoy es sábado y como casi cada sábado, bueno, casi cada sábado una vez al mes, nos preparamos un desayuno bávaro. ¿Y sabéis en qué consiste? Primero, esencialmente, los bretze. Y segundo, que estoy a punto de hacer ahora mismo, unas salchichas blancas que, os enseño ahora, tienen este aspecto, ¿vale? Si estáis en un Airbnb, si venís de visita, lo que sea, tienes que probarlas, ya sea en restaurante o en casa. Y es muy fácil hacerlas. En cuanto hierve el agua, se echan dentro y se apaga el fuego y se deja ahí 10 minutos. Imprescindible para la salchicha, la mostaza dulce, ¿vale? Y, por supuesto, para el bretze, la mantequilla, ¿vale? Así que, cuando esté listo, os enseño cómo ha quedado y también os muestro el acompañamiento top que le queda a este desayuno, que no es para todos. Y aquí está el invitado especial, una cerveza de trigo para nuestro desayuno. Espectacular. Julia, tienes que vestirte porque si no vas a salir en bravas. Bueno, pensaba decirle a Julia que me grabase mientras yo como la salchicha, pero creo que es mejor... No tires todo, Julia. Creo que es mejor que Julia coma la salchicha, que ya es bávara, ya es la especialista. Y nos va a enseñar a todos cómo se come una salchicha blanca, un Weisswurst de Baviera. Algo que no os podéis perder, ¿vale? Venga, Julia, deleitanos. Sí. Mucha presión aquí, cogemos una salchicha, ponemos ahí... Hay varias formas. Ahí está, uy, que me he apuntado bien. Bueno, yo me voy comiendo un poco de esto, que tengo hambre también. Son las 12 de mediodía, ¿vale? Hay varias versiones, ¿vale? Una versión es tzutl, que los bávaros bávaros de verdad lo hacen, ¿vale? Pero como soy un poco diferente, individual, única, lo hago de otra manera. Tzutl sería chupar. Chupar las salchichas, Julia. Sí, va, quieres... Quieres 20.000 salchichas al día de hoy. Enseñate un novio chupando las salchichas. Joder, macho. Esto no pasa cada día, ¿vale? A ver, siguiente método para todos, para todos. Venga. Con el cuchillo. Con las manos siempre, ¿vale? Abriendo. Así. Y ahora... Se moja ahí con la mano y para dentro. Y ahora mojamos aquí. Bien de mostaza dulce. Bueno, estos bretses están buenísimos. Para los que venís a Múnich o vengáis a Múnich, no me compras las salchichas. En cualquier supermercado que tenga una charcutería adentro, se piden por pares, un par, dos pares. Y si estáis por aquí en un hotel o lo que sea, pues en cualquier restaurante tenéis el mítico Bajos, ¿vale? Y bueno, bretses, pues podéis comprar en cualquier panadería, que lo hay en todos lados. Ahora también hay versión vegana y eso. Si queréis probar también hay versión vegana incluso. No sé cómo está porque no la han probado. Y no hay muchos sitios. Es difícil encontrarlo. Así que ahora recogemos y nos vamos al centro. Bueno, pues ya estamos en Audion's Platz, nuestro punto de partida para hoy. Y el que probablemente sea para vosotros, si venís a Múnich, es muy buen arranque. Porque desde aquí, que tienes entrada de metro, conectáis con el Hofgarten, conectáis por aquí hacia adelante con Marienplatz. Conectáis con un montón de sitios muy céntricos en Múnich. Y son los que básicamente veréis. Aquí hay un montón de tiendas y de restaurantes y bares, como podéis ver. Y en esta plaza de aquí era donde Hitler daba algún que otro discurso de los suyos en sus épocas. Y ahora algo que quiero enseñaros, que es un poco más temática mía, personal, es la tienda que está allí de Seat, Cupra, y otra que está allí de Lucid Motors. Ahora os enseño. ¡Vamos! Aquí está el E-Born 100% eléctrico de Cupra, que comparte plataforma con el Volkswagen ID.3. Nos han invitado a una botellita de agua. Y eso que no les he dicho que soy youtuber, si no, sacan el champán, ¿eh? Y ya... Detallazo. Y tengo curiosidad para ver cómo es el coche por dentro, así que... Me gusta cómo suena la serra. Me gusta la luz aquí adentro. ¡Uy! Tiene una pantalla grande también, ¿eh? Me está gustando más de lo que pensaba, porque tenía impresión de Volkswagen ID.3, pero el Seat me gusta bastante más. Sobre todo los asientos me parecen muy cómodos. Con el techo panorámico... Mola el techo, ¿verdad? Me gusta mucho. Me gusta, me gusta. Es más transparente que en Tesla, creo. Es más transparente. A lo mejor parece, porque está más adentro. Tiene para agarrar aquí, que esto la verdad es hecha de menos en el Tesla, y aquí lo tiene. Me gusta. El volante tiene un tacto de cuero muy curioso. Lo que menos me gusta, quizás, son las puertas. Es lo único. Pero el resto, bastante. Julia, ¿qué opinas? Así rápidamente. Bueno. A mí me gusta mucho. ¿No? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora estoy tan acostumbrada del minimalismo del Tesla, que ahora me parecen muchas cosas de aquí. O sea, esto... ¿Esto qué es? Una pantalla para ver... Ah, vale. Eso a lo mejor es un pelín mejor, porque eso me molesta en el Tesla. Sí. Que no veo nada aquí. Siempre tengo que... O sea, mirar a la derecha. También tiene head up display. Y eso algunas veces me confunde. Ya. Ya, ya, ya. También tiene head up display, que no lo ves tú, pero yo sí lo veo. Bueno. Y luego... ¿Qué más? El cobre dorado, obviamente. O sea, el cobre... 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 Cobre dorado. Eso sí me mola. Te mola el dorado, ¿verdad? Claro. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Con mi bling bling. Bueno, pues a ver si algún día consigo probar uno. Sí. Voy a ir atrás a ver qué tal. Bien. Detrás, como es un coche más alto, pues caben mejor los pies. Pero sigo diciendo que la puerta tiene potencial de mejora. Es... Es lo único. Muy guapo el Cupra E-Born. Sí, señor. Sí, señor. Maletero relativamente pequeño comparado con... No, claro. O sea, pequeño y pequeño no. No es pequeño, pero comparado con el... Es que es distinto. Es más alto, así, pero... A nosotros sí nos mandaría, obviamente, pero para dormir... Para dormir, no. Mola. Bueno, después de ver la de Cupra vamos a entrar en la de Lucid Motors. Coches eléctricos de lujo, americanos, que han inaugurado la tienda ayer, viernes. Aquí está Lucid y está petao. Bueno, hay mucha cola al parecer. Pero... Aquí están. Esto es como... Todos, al final, más o menos. Batería, motores adelante y atrás. Es un pedazo de barco. Tipo Model S. Tesla Model S. Lucid Air. Grand Touring. Air. No me gusta. ¿No te gusta, Julia? Uy. Mal empezamos. California. Me parece un coche de señor mayor. Me parece un coche de señor mayor, mayor, muy mayor, muy mayor. A punto de... Me recuerda a mi abuelo. Ay, sí. Y seguro que no se puede dormir dentro. Espera que te enseñe el precio, a ver si te gusta aún menos. No está mal el portón que tiene. Delantero. Madre mía. Quería haber entrado dentro a sentarme y probarlo, pero... Mucha gente, muchas colas y pasando. Así que me quedo con primera impresión. Muy de lujo. Al alcance de prácticamente nadie. Pero bueno. Otro coche eléctrico. Típico coche de Múnich. McLaren. Típico ejemplo de boda turca, ¿vale? Todos con BMWs, evidentemente. Qué cliché. Vamos, Macarrinha, dale ahí. Ahí está. Dale ahí, dale ahí. Joder, ese sería ocho. Casi nada. Bueno, ¿cómo está Múnich? A rebosar de gente. A rebosar de turistas. Ha sido a gusto ver una ciudad. ¿Por qué digo turistas? Porque se escucha mucho inglés. Y porque se nota ese ambiente turista de ciudad. Y bueno, vamos a ir desde Odionsplatz hasta la Maximilianstraße. Una de las calles, si no la calle más cara de todo Múnich. Ya veréis por qué. Esta es la Maximilianstraße. Tiene a ambos lados tiendas de lujo, joyerías de todo tipo. Impagable todo, evidentemente. Para la mayor parte de los humanos. Y aquí ya veis un poco los coches que hay, ¿no? Fijaos, Chanel, Wembe. Bueno, hay tiendas que ni conozco. Y a las que ni entrarían ni me dejarían entrar. Y menos con mi camisita de cerditos. Hermes. Tiendas con nombres raros. Van Cleef & Arpels. Bueno, ni idea. Mira, 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 mira cómo se lo pasan. Despedida de soltera. Mira qué bonito este. Mira qué ambientazo con el DJ ahí. Toma, toma. Bueno, seguimos nuestro camino hasta Virtualenmark. Aquí todo podéis callejearlo. Y encontraréis un montón de bares, sitios como la Hochbeilhaus. Más despedidas de solteros. Aquí. ¿Qué haces? No sé. Bueno, eso es lo que os decía. Callejeáis por aquí y encontráis el HB House, el Hochbeilhaus. Y bueno, infinidad de sitios más. Vale, pasaremos por al lado de la Marienplatz. A la que os enseñaré brevemente un par de imágenes. Y eso, lo he dicho. Vamos al Virtualenmark. Mercadillo. Mercadillo. Ahora os enseño. Mercadillo barra... ¿Cómo llamarías esto? Mercadillo o Julia? Sí, es Mercadillo. Que abre todos los días menos el domingo. Creo que no. Mira, aquí aunque no paremos hoy tomar algo. Hay un birgarten justo en el centro. Que es muy, muy bonito. Está muy bien y es muy típico. Así que si venís a Múnich y hacéis fruta por el centro, pues aquí es un buen sitio para tomaros una cervecita y estar tranquilamente al aire libre, ¿vale? Vale, tengo que pararme un segundo a hablar esto con Julia. La ley de la pureza de la cerveza se inventó en Ingo, está en el 1516. Y no en Múnich. Y es la que vale. Y no en Múnich, en el 1487, por un gordito... Con cuatro barbillas. Con cuatro barbillas que escribió algo ahí. No, esto es falso y no sé por qué está aquí, ¿vale? Sí, que ellos dicen que sí, pero nosotros no. Los dinos dicen que no, vale. Es que ya que está aquí Julia, que es de Ingolstadt, está bien contrastar todas estas cosas con ella. Pero bueno, habrá que contrastar esto de Múnich con alguien de Múnich, a ver qué dice, ¿no? Bueno, pues casi sin darnos cuenta, hemos llegado a la zona de Glockenbach, cerca del Giernaplatz. Os dejo los nombres abajo. Y hemos encontrado un bar muy chulo que se llama Fraubartels, donde nos hemos tenido un refrigerio, que es como una especie de Apple Spritz. ¿Es existente en España? Creo que está entrando. No ha entrado ya. Cuando yo estaba allí no existía el Apple Spritz, creo. Y bueno, pues cualquier sitio que vayáis, que callejeéis, encontraréis bares con terrazas muy simpáticas. Lo suyo es encontrar siempre el buen solcito que os agradece en Múnich. ¿Chin ching, Julián? ¿Quieres añadir algo? No. Gracias por hacer este vídeo tan entretenido, Julián. Ahora tengo que hacer un poco de relax. Un poco de relax. Que tenía que ver coches antes. Y hacer cola para entrar en un coche. Pobre Julia, pobre Julia. Bueno, pues hemos tomado el Apple Spritz este y vamos ahora al Isar. A enseñaros una zona muy chula. El río que pasa por Múnich. Y qué es lo que se puede hacer allí, cuánto de grande es y demás. Así que venga, vamos. Truco de turistas. Dale. Truco de locales para turistas, que diga. Muy bien, Julia. ¿Es un poco más atlético que Julia? Bueno, a ver. Solo para presumir no tienes que hacer nada, ¿eh? Interesante. Yo no conocía esto. Pero aquí está el Isar. Qué chulo. Esta zona de Isar es nueva para mí porque no sabía que se podía entrar saltando la verja esta, la valla. Del otro lado sí que estuvimos. Y normalmente solemos estar un poco río más arriba, que hay una zona verde muy chula donde puedes tumbar y se está mucho más cómodo. ¿Qué deciros? Pues que en el río este se puedes bañar. Ahora no, porque hace todavía un poco de fresquete, pero la gente se baña aquí en verano, yo incluido. Así que os queda como mini consejo. Saremos aquí un ratillo y marchamos para casa, que tenemos cenas anoche. Por cierto, en la última parte del vídeo, hacia el final, hacia mañana, os iré contestando todas las preguntas que me habéis hecho durante estos dos días. Y aquí hice un post en YouTube que os gustaría conocer, ver o saber. Y bueno, también deciros que en Instagram, los dejo aquí abajo, también hago publicaciones, pongo fotos y demás, cosas que quizás no veis en YouTube y os molaría verlas. Así que os dejo mi cuenta y si queréis, pues podéis seguirme allí, ¿vale? Otro coche casual por Múnich. Es la Model S. Ferrari, porca va a ir a la calle. Podría estar todo el día grabando en coches, todo el día. Es una auténtica locura. Múnich y los coches que hay. Sí, de verdad. Un RS6. Así, así. Estamos llegando al sitio ya para cenar y fijaos que hay en la calle, fijaos. Mirad qué pedazo de bicho. El Taycan, gran turismo. Casi nada. Un Tesla y un Audi enchufable. Pero este Taycan, gran turismo, vale una auténtica pastizal. Para cenar o comer, os podéis recomendar mil sitios, no me caben en YouTube. O sea que cualquiera que os veáis por la zona va a ser bueno, sin duda. Ahora pedimos, en cuanto vengan mis dos compañeros, mis amigos, y os enseño qué es lo que nos metemos en el cuerpo. Esto parece un poco... Es nada típico, ¿eh? No es nada típico. Esto es más... Había pimientos de Padrón en la carta. Nosotros queremos como vivimos aquí. Claro. Porque no comemos siempre salchichas y snitzels y no acabaríamos desnutridos. Y aquí estamos la primera vez, por ejemplo. Justo. Entonces ahora pedimos y os enseño cosillas, ¿vale? ¿Puedes ponerlo aquí? Gracias. Gracias. ¡Ay, pan! ¡Qué bien! Este es el... El cerdo. ¡Push! Transición de Hollywood. Ayer a hoy. Buenos días, ¿qué tal? Nuevo día, hoy es domingo y vamos a hacer una ruta en bici. Hoy no va a ser nada sobre Múnich, pero vamos a ir a ver... Sí, bueno... Vamos a ver zonas alrededor de Múnich. Es decir, si estáis en Múnich más de diez días y os aburrís, y ya habéis visto lo típico y tenéis un coche, podéis visitar lagos de la zona que están muy chulos, o alquilaros unas bicis y haceros un tour en bici. Nosotros llevamos todo el equipaje aquí en maletas y vamos a ir a la Stambe, que sea, que son como dos horas y media más o menos. Y bueno, es algo que haríamos quizás en coche, pero como aún no lo tengo, pues tenemos que ir en bici. ¡Qué va! Llevamos dos años con el plan de ir en bici y por fin lo podemos hacer. En bici y no en coche. Exacto. Porque en ese lago estuve yo en coche. Y yo trabajé ahí, así que... Entonces nada, vamos a andar en bici y os contamos un poquito más que nos estamos llegando, ¿vale? Un segundo de pausa. O sea, los carteles están mal. No, lo siguiente. No sé para dónde pone, pero hay que ir hacia Stamberg y no sabemos... ¿Mueve el cartel, Julia? Los carteles muy poco alemanes. Muy poca precisión. 9. ¿Qué pasa, Jostinho? Estás echando menos del autobahn. Sí. El pobre tiene que ir en bici. Estamos aquí ahora conduciendo, Julia. ¿Qué hacemos en bici? Es mucho más cansado. Bueno, nos llegan un mes, así que... Bueno, eso dicen ahora. Eso creo. Esto pensé que solo podía verlo en Italia, pero fijaros, hay un pequeño evento en la calle y justo pone en el stand de las mesitas. ¿Dónde? En la zona de recarga de vehículos eléctricos. ¿Qué os parece? ¿Eh? Bueno, pues hemos comprado un par de trozos de torta y bueno, esto que he visto aquí pues no me gusta nada. En realidad, porque invitar el parking para enchufes eléctricos y si vienes aquí o lo que sea y de repente está ocupado con esto, pues te puedes trotar el plan, ¿no? Y eso nos pasó... Ya bueno, pero no, a lo mejor marca esto, ¿no? No lo marca. ¿Ah, no? El punto de carga está verde, está disponible, con lo cual... ¿Te acuerdas en Italia, Julia? A lo mejor estos son súper, súper flexibles. Quizás te dejan entrar o algo así. Sí, pero bueno, en Italia fue mucho peor y estaba cerrado por la feria y el punto de recarga seguía verde. Pero bueno, cosas que... Porque aparte es que es muy fácil que el ayuntamiento coja y desde baja el punto y aparezca uno disponible en el mapa. Y ya está, no es tan complicado. Ese es el punto, ¿no? Pero bueno, seguimos de ruta. Mira que vi el garden más guapo, al lado del río. Bueno, pues en este picnic tan particular me he comprado un Spezzi, que probablemente no sepáis lo que es. Pero es una mezcla de Coca-Cola y Fanta Naranja, que curiosamente es lo que hacíamos de pequeños para jodernos las bebidas en los cumpleaños. Echarle Fanta Naranja a la Coca-Cola o Coca-Cola a la Fanta Naranja. Pero yo no entiendo porque es una mezcla súper rica. Está muy bueno y ahora me encanta, pero el pequeño era como... Ah, cabrón, que me mezclaste, no sé qué, no sé cuánto. Pues aquí en Alemania se vende, se llama Spezzi. Dicho esto, seguimos la ruta. Nos acabamos de colar en una casa abandonada. Bueno, ahí arriba no subo ni de coña. Y seguro que... Es muy pequeñita. Seguro que es de la señora esta. No lo ahora conozcáis, pero bueno. Está abandonada la casa, está la puerta abierta. Mirad. Aquí estaba la cocina. Esto está un poco que se cae. Y aquí hay otra salita con el baño. Y aquí no se ve bien qué hay, pero... Bueno, sí, venga, vámonos. vamos, sí cierra una puerta al salir vale, adiós llegando ya fijaos enchufes, en puntos clave uno, dos, tres, cuatro coches cargando justo queríamos cruzar ya me han ido un barquito con prioridad ah, salón de vela ahí está ya estamos en Stambeg Stambeg es la ciudad o el pueblo y se es lado ¿qué es ese de ahí? veis, ahí está el otro barquito conseguido hemos llegado a Stambeg fijaos qué lago fijaos qué bocadillo ha hecho Julia impresionante ¿de qué es? aceite, tomate mucho aceite, como el de roncero muy bien por si nos falta aceite en la cadena podemos coger aceite de bocadillo y se lo echamos a la cadena tú no has pillado el chiste porque no has visto los videos de roncero el chiste es como bueno, qué gracioso, ¿no? es que es alemana y no va a hacer hacia mí el humor español ¿te vas a dañar? sí, pero el agua está muy fría ¿sí? muy, muy fría ¿que llega fría o alpes fría? este es mi especial 8.000 suscriptores ¿ah, sí? sí, mojarme en agua muy fría por vosotros con 10.000 suscriptores me baño en bolas y con 20.000 yo me baño me baño a ver, no en bolas bueno, vamos a ver ahora que estamos aquí nos hemos dado un bañito ya bueno, dos voy a contestar a un par de preguntas que habéis escrito tú te has bañado porque eres una cobarde no, porque yo no soy una galerga que se mete en agua de 10 grados eso es verdad para mí esto está como en Galicia preguntas de la foto que publiqué en YouTube pregunta Carlos J ¿qué se suele comer con semejante jarrón de cerveza? pues cualquier comida bávara tipo un buen schnitzel con patatas fritas un buen codillaco un brezze con ovazza que es una crema de queso de queso muy rica cualquier tipo de salchicha un currywurst bueno, en fin de todo se puede comer en general pregunta Jesús ¿cuándo me llega el nuevo Tesla? pues espero que en junio espero ¿por qué? porque me están cambiando la fecha de un mes para otro casi cada dos semanas pregunta Miguel Ángel ¿por qué lugares de Múnich te mueves o vas para salir de tapeo tomar una cerveza o algo así? y es muy complicado porque hay muchísimos muchísimos sitios voy a dejar escritos un par de ellos porque así como recomendaciones bueno pues con todo esto que os he contado y que habéis visto me despido de este vídeo fin de semana en Múnich y alrededores se lo he pasado muy mal por eso estoy tan triste ahora estoy muy triste me tengo que ir a casa hoy es domingo mañana es lunes si os ha gustado dadle a like comentad abajo y bueno quizás hacemos otro parecido Julia ¿qué te parece? sí nos hemos pasado muy bien nosotros también así que nada nos vemos y yo marcho tenemos que marchar gracias 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 gracias